A diferencia de la línea original, la que ya conocemos donde Gohan solo observaría la brutalidad en la que Videl estaba siendo golpeada, en esta línea las cosas cambiarían ya que Gohan reaccionaría violentamente atacando a Spopovich, acabando con su vida en el proceso, cambiando la historia tal y como la conocemos. En el universo de Dragon Ball, como ya hemos visto desde la llegada de Trunks, existen diferentes mundos, todos estos parecidos en algunos aspectos, pero con un simple y pequeño cambio que pueden cambiar la historia tal y como la conocemos. Gracias a Trunks, estas puertas han sido abiertas por así decirlo, todo esto se ha vuelto un prisma de posibilidad infinita, donde una sola elección puede dividirse en realidades infinitas y crear mundos alternos a los cuales conoces. Acompáñame en esta historia la cual cambiará esta línea temporal tal y como la conocemos. Síganme y consideren la pregunta. En el torneo de las artes marciales daba inicio al combate de Videl, la hija de Mr. Satán, en contra de Spopovich, un combate que poco a poco se tornaría demasiado violento para los ojos de la audiencia. Gohan observaría como Videl es brutalmente golpeada por su oponente hasta tal punto de que este se enfurecería y liberaría su transformación de Super Saiyan 2. El hijo de Goku se lanzaría contra Spopovich proporcionándole una fuerte patada que lo lanzaría por los aires. Gohan, al estar lleno de furia, no se contendría ahí y le lanzaría al enemigo una fuerte ráfaga de ki que lo desintegraría por completo. Esto dejaría pasmado al público, los cuales no sabían cómo sentirse en aquellos momentos. Por una parte, había público que se alegraba de que Spopovich hubiera sido eliminado, porque esto haría que Videl sobreviviera. Por otro lado, los compañeros de la escuela de Gohan estarían sorprendidos, ya que este revelaría su identidad como el gran Saiyaman y el guerrero de cabello dorado como algunos lo habían conocido. También había un público un tanto asustado al ver la brutalidad y la facilidad por la cual Spopovich fue eliminado. El público aún seguía algo sorprendido por los sucesos acontecidos, pero aún así, estos se elogiarían a Gohan por salvar la vida de Videl. Gohan sostendría en sus brazos a la joven y miraría fijamente a Yamo. Y este guerrero Majin, asustado, se elevaría por los aires y procedería a volar con dirección a la base donde se encontraba Babidi. Ante esto, el supremo Kayo reaccionaría y le pediría a los guerreros Z que por favor lo acompañaran, porque un ser monstruoso estaría a punto de renacer, poniendo en peligro la tierra. Goku y los demás decidirían acompañarlo, aunque Vegeta, un tanto furioso, también aceptaría e iría con ellos. Por su parte, Gohan les diría que se quedaría acompañando a Videl, hasta que ésta se recuperara lo suficiente, y luego los alcanzaría una vez que ésta se encontrara más estable. El supremo Kayo le pediría a Kibito que por favor se quedara con Gohan y curara a Videl, para que luego pudieran seguirlo. Por el camino, Yamo se encontraba cada vez más cerca de la base donde se encontraba Babidi, y el supremo Kayo-sama les comentaría todo acerca de Majibu, relatándoles la historia y todo el plan que tenían. Luego de un rato, Yamo llegaría y entraría directamente a la nave con muchísimo miedo, ya que lo estaban siguiendo. Aquí, Babidi y Dabura se encontraban en el primer piso esperando la llegada de su subordinado, pero Babidi, al ver que Yamo no traía nada de la energía que le pidió, se pondría bastante furioso, ya que también se daría cuenta de que lo habían seguido. Es entonces que el hechicero maligno enfurecido ordenaría a Dabura que lo eliminara. El guerrero maligno terminaría destrozado a manos de Dabura, y los guerreros Z llegarían inmediatamente y encontrarían la nave. Y antes de que el supremo Kayo les explicara la situación, Vegeta lanzaría un fuerte ataque destruyendo la nave por completo, ya que este estaba demasiado enojado por dejar su combate con Goku a medias, ya que todo eso le parecía no solo estúpido, sino también una pérdida de tiempo. Shin se encontraría bastante asustado, y les explicaría que ese tipo de acciones acelerarían el despertar de Majibu. El humo se despejaría de la nave, y Dabura, Bididi, Pui Pui y Yakon saldrían de la nave dispuestos a contraatacar. Dabura se encontraba con el huevecillo de Majibu, el cual dejaría en el suelo. La pelea había comenzado, y Vegeta en este caso sería el que enfrentaría a Dabura. Pui Pui sería el encargado de luchar contra Gohan, y Yakon obviamente con Goku. Mientras tanto, Picoro y Krillian ayudarían al supremo Kayosama a enfrentar a Babidi. Vegeta arremetería contra Dabura dándole una serie de potentes golpes. Este demonio maligno reaccionaría esquivando fácilmente. Luego el príncipe procedería a transformarse en Super Saiyajin, dándole ahora una pelea un poco más pareja. Vegeta le lanzaría una ráfaga a Dabura dejándolo algo herido, y este reaccionaría escupiéndolo con su saliva, la cual era capaz de transformar a las personas en piedra. Vegeta entonces se protegería con su guante, y luego se daría cuenta de que este se estaba convirtiendo en piedra, tal y como a Gohan le sucedió en la línea que todos conocemos. Luego Vegeta rápidamente se quitaría el guante y lo rajaría al suelo. Luego el príncipe Saiyajin se enfadaría aún más, diciéndole a Dabura que estaba harto de los magos, y todas esas estupideces de trucos de magia, lo cual solo hacían más que perder el tiempo. Dabura entonces en respuesta le diría a Vegeta que si ese era todo su poder, a lo cual el príncipe procedería a reírse, y los demás observarían como este se reía de manera tan rara. Mientras el supremo Kaiosama peleaba contra Babidi, protegido en su barrera de energía, también observaría lo sucedido, dejándolo algo atónito, pensando que Vegeta se había vuelto loco. Gohan, a punto de derrotar a Pui Pui, observaría a Vegeta diciéndole si le pasó algo. Este le diría que ya no era el mismo peleador que conoció hace bastante tiempo, y le mostraría cuál era la razón principal para cual no dejar de entrenar nunca. Vegeta entonces comenzaría a gritar elevando fuertemente su ki, el cual llamaría la atención de Jakon inmediatamente. Este trataría de acercarse a Vegeta, pero sería interrumpido por Goku, quien también haría lo mismo, elevando su ki a tal altura que Jakon la absorbería haciendo que esto explotara. Por otro lado, Vegeta terminaría de transformarse, llegando al Super Saiyajin Fase 2 para sorpresa de todos. Esto dejaría bastante asustado a Babidi, y por su parte, el supremo Kaios se pondría muy feliz, diciéndole al hechicero maligno que había perdido ya la batalla, ya que él contaba con aliados muy poderosos. Babidi, ocultándose aún en su escudo protector, le pediría a Dabura que atacara a Vegeta con todas sus fuerzas. Este procedería a escupirlo varias veces, sin embargo, el príncipe Saiyajin esquivaría todas estas con mucha facilidad. Vegeta le proporcionaría un fuerte puñetazo a Dabura, dejándolo completamente aturdido, y al final lo lanzaría por los aires. Dabura sin reaccionar estaría volando por lo alto, y el príncipe Saiyajin aparecería detrás de él, lanzándole un fuerte golpe que lo lanzaría ahora hacia el suelo, provocando una potente explosión. El guerrero Saiyajin cargaría entonces su ataque Big Bang, lanzándoselo a Dabura y eliminándolo por completo. Ahora, el único oponente que estaría aún de pie, por así decirlo, sería Pui Pui, quien estaría inconsciente delante de Gohan. Este procedería a eliminarlo de una vez, dejándolo así solo a Babidi con vida. El supremo Kaios se proclamaría victorioso, diciéndole a Babidi que el nacimiento de Majin Buu se había impedido. En estos momentos, un fuerte humo saldría entonces del huevecillo de Majin Buu, dejando sorprendidos a todos los guerreros Z, los cuales no se habían percatado desde que la nave había explotado, el huevecillo había comenzado a vibrar y temblar sin que nadie lo supiese. Vegeta reaccionaría y lanzaría una fuerte ráfaga de aquí al huevecillo, el cual se abriría totalmente vacío, pero aún así, desprendiendo un fuerte humo que flotaba hacia los aires. Shin entonces humillaría con palabras a Babidi, a lo cual Goku le diría que no se confiara, ya que siente un enorme ki maligno proveniente de ese extraño humo. Este iba tomando forma, por así decirlo, dando nacimiento a Majin Buu. Ahora, nuestros héroes estarían sorprendidos por la gran fuerza que este desprendía. Vegeta confiado se lanzaría en contra de este monstruo gordinflón y lograría conectarle un fuerte golpe en el estómago de Abu. Sin embargo, Majin Buu reaccionaría golpeando también a Vegeta, el cual caería al suelo bastante herido. Goku rápidamente se transformaría también en Super Saiyajin 2 y lo mismo haría Gohan. Ambos Saiyajin se acercarían a Vegeta, diciéndole que tendrían que contraatacar los tres juntos al mismo tiempo para poder hacer frente a esa amenaza. Vegeta no aceptaría, pero Gohan lo convencería, ideando un plan donde el cual este daría el golpe final. Babidi se acercaría al monstruo Buu, diciéndole que él era su amo. Majin Buu le respondería que él no obedecería a nadie, sacándole la lengua. Babidi entonces le dice que si no lo obedecía, lo encerraría otra vez en ese huevecillo de donde salió. Majin Buu, asustado, aceptaría las órdenes del hechicero. Y éste se prepararía para pelear contra nuestros héroes. ¿Qué pasará ahora? ¿Podrán los tres Super Saiyajin fase 2 darle pelea a Majin Buu? ¿O acaso perecerán en la batalla? Descúbranlo en la siguiente parte de esta teoría. No olviden que estos episodios llegan a ustedes gracias a su mismo apoyo. Y en esta ocasión les pido solamente 3500 likes como muestra para sacar la siguiente parte lo más pronto posible. Sin nada más que agregar por el momento, esto ha sido todo por mi parte. Estuvo con ustedes Senkai Z y nunca olviden... Elevar su Ki.